Construidos por átomos somos 100% energía, presento así a Amaranta Silva, terapeuta bioenergética que nos acompaña hoy día. Gracias por estar Amaranta con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Somos energía, nos definimos como seres energéticos, pero hoy día me gustaría entender y que tú nos pudieras explicar desde tu especialidad, desde esta parte de la naturopatía que es tan amplia, ¿cómo se van expresando las enfermedades desde el punto de vista energético? Tanto salud como enfermedad. Bueno, más que nada la bioenergética trabaja con aquello que está en el inconsciente. La idea de la bioenergética es traer aquello que está en el inconsciente al consciente para poder trabajarlo. Y eso habla de nuestra vida, de nuestra historia y muchas veces también de la historia de nuestros antepasados, de cosas que se arrastran familiares y que van correspondiendo a la línea de cómo te van criando, de cómo te vas alimentando de las distintas energías que vas concibiendo. Muchas veces hace que, por ejemplo, la parte emocional que está ultra ligada a la parte energética, entendiendo también por la parte energética los chakras, nuestros centros energéticos, que se van bloqueando. Y en la medida que se van bloqueando, van creando distintos problemas que van acarreando distintas enfermedades. Es distinto, por ejemplo, cuando tú emocionalmente estás bien y vives una enfermedad, un resfrío, por ejemplo. Lo vas a vivir un resfrío. Claro, exacto. Pero si emocionalmente estás afectado, lo más probable es que ese resfrío sea algo... Que te complique mucho, que sea muy largo. O que incluso llegue a transformarse en algo bacterial que ya necesite uso de antibiótico. Se complique, claro. Ahora, y esta relación que tú haces, ¿no es cierto?, de este estado emocional con la enfermedad, el estado emocional desde lo energético, ¿cómo se va construyendo? Tú dices que se va construyendo en base al día a día. Tú señalabas la historia, las relaciones que tenemos con otras personas, en base a mis pensamientos, si estos pensamientos pueden ser destructivos o no. ¿Cómo se va construyendo esta energía o este campo de vibratoria más bajo, empiezo a virar más bajo energéticamente? A ver, tiene que ver con, más que nada, con que las personas en general no son lo que muestran ser. Y desde ahí parte el problema. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos eso. Por ejemplo, muchas veces nacemos alegres, dicharacheros, divertidos, y en la medida en que vamos creciendo hay muchas represiones que te van llegando en donde tú empiezas a tener miedo. Por ejemplo, depende de la familia donde naciste, te dicen si la tele es buena o es mala, o qué programas pueden ser buenos y qué malos. No, no escuches esto, no leas esto. La culpa. La culpa, los condicionamientos, el cómo tú eres, depende de la cultura donde estés también. Entonces, en la medida en que vas creciendo te vas disfrazando de miedo, de inseguridad, y dejas de ser tú. Y empiezas a hacer lo que los demás quieren que seas, pero por dentro sigues siendo tú. O es como de repente, afectivamente tengo carencias, entonces si me gusta a alguien, empiezo a aparentar aquello que ese alguien quiere ver para que yo le guste. Para satisfacer, para agradar. Para satisfacer. Pero en eso me pierdo yo. Y si pierdo a ese alguien, me queda la escoba, porque ¿dónde estaba yo? Estaba con ese alguien, era imagen de ese alguien. Entonces, todas estas represiones, todos estos bloqueos que significan que guardemos de alguna forma lo que somos realmente, esta alma, esta luz, este ser que es innato y que dejamos de ser consecuentes, por lo tanto, con lo que somos, hace que se disocie nuestra alma con nuestra personalidad, como bien dice el Dr. Bach. Entonces, que dejemos de ser lo que somos. Y eso hace que de alguna forma nos enfermemos. O es como si tú dices, ¿cómo estás? Bien, estupendo, siempre bien. Y resulta que no siempre es así. A veces también uno puede estar con distintos ánimos, ¿no? Hay situaciones, cosas, personas, acciones que te pueden restar energía. Tú hablabas de la historia. Tú fuiste muy claro, ¿no es cierto? El ambiente cultural, familiar, te va construyendo, te va construyendo una personalidad, una forma de ser. Pero en el día a día, muchas personas dicen, ¿sabes qué? No sé por qué hoy día me siento más cansado, me siento agotado. No sé si el lugar donde estuve, si la casa donde entré, si el local donde... Si la señora que me conversó en el metro. No sé, quedé raro, quedé como agotado, como fatigado. ¿Puede pasar eso? ¿Puede que alguien energéticamente nos reste en energía? Puede, absolutamente. Puede hacer que bajemos nuestros decibeles. Bastaría que aquí hubiera alguien que estuviera enojado o tenso y esto sería mucho más tenso. Aquí estábamos todos relajados, entonces es como menos. Y tú estás en rica energía, se conforma una rica energía. Ejemplo, llega la tía pesada a la casa. Lo hablamos en la radio. Esos ambientes tensos. Eso absolutamente te bajan las energías. Y eso carga el ambiente. Uno siente el ambiente, se siente tenso. Por supuesto. Te pongo otro ejemplo. A ver. Tú cometes una falta sin querer al volante. Ya. Y la otra persona entonces reacciona. Oye, qué cómodo. Y tú lo que puedes hacer es estirarle un beso. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a relajar. Va a decir así como... Me parece súper... A propósito de un caso que apareció hace un tiempo atrás con un tipo muy agresivo. Que le pega al auto a la señora y todo el cuento. ¿Te imaginas si la reacción fuera al revés? Claro. Tú provocas esa energía, llamas la buena energía. Y esa buena energía de la persona que recibe esto se transforma en otra buena energía. Y una cadena de buena energía en el fondo. Exactamente. O entra al metro y dice, hola, hola. Y entonces tú haces un ambiente mucho más ameno, un ambiente más grato. Y esa es la energía a la que se siente. Si uno la siente, la percibe. Y cuando es negra, cuando es tensa, al revés, cansa, agota. Agota. Pero así te desgasta absolutamente. ¿En qué consiste las terapias bioenergéticas? Las terapias de bioenergéticas lo que más hacen es alinear tus chakras. Y un poco, insisto, traer lo que está en el inconsciente, aquello que tú no ves, porque es muy obvio a veces. Y traerlo a tu consciente para que puedas trabajarlo. Es como, no sé qué me pasa porque no tengo identificado al enemigo. Y lo que hacen las terapias es hacer consciente para identificar tu enemigo y entonces comenzar a trabajarlo. Hablaste de la culpa, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, en una terapia de ancestrología, tú puedes descubrir que tu abuela era muy culposa y crió a tu madre muy culposa. Y entonces tu madre te crió con el condicionamiento de la culpa. Es una línea, una cadena. Es una cadena. Y es como limpias esta cadena cuando tú reconoces a la abuela, a la madre, por lo tanto, tu propio actuar en base a la culpa. Correcto. Entonces la forma de trabajarlo es cuando yo me hago consciente, cuando das distintos ejemplos de tu vida cotidiana, tú puedes trabajar la culpa y te sientes mucho más libre. Ahora, es duro el proceso porque hacernos consciente de aquello que no queremos darnos cuenta... Es doloroso, es un tránsito doloroso. Y muchas veces implica cambios en tu vida. Es como, yo no me quiero vestir así, nunca me quise vestir así. Yo me vestí así porque me dijeron que me veía bien, porque me dijeron que... etc. Entonces es como siempre validarme ante los otros, pero ¿y yo? ¿qué pasa conmigo? De lo que hace referencia son las llamadas constelaciones. Estábamos hablando recién de ancestrología. Las constelaciones son otro tipo. ¿Pero está en la misma línea o me equivoco? Está en la misma línea. Las constelaciones tienen más que ver con el trabajo de Bert Hellinger, que tiene que ver con traer aquella energía que está en tus ancestros y poder mirarla. ¿Cómo las traes? Las traes haciendo un trabajo de conciencia más que nada y llamando a las personas. Puedes hacerlas en un grupo. ¿Amigos? No. Personas que nunca se han visto pueden hacer una constelación. ¿Que nunca se han visto? Que nunca se han visto. Entonces tú sientas a la persona, tú solo eres facilitador, ¿sí? Tú estás alerta a ciertas cosas que se van dando. Por ejemplo, tú dices, ok, yo quiero constelar mi infancia. Tienes al padre, a la madre, al hermano y a la hermana. ¿Representados por estas personas? Estás representados por estas personas y tienes a la persona que se está constelando mirando esta constelación. Y entonces lo que hace es que en la medida en que tú dices partimos, las personas empiezan a moverse al ritmo de una cierta energía en un círculo, no muy grande, pero tú puedes ver si se miran, si no se miran, si se alejan en uno del otro, si, por ejemplo, la hermana se va a un rincón y se queda ahí no queriendo saber nada, enajenada del mundo. Entonces tú puedes hacerte muchas ideas de cómo fueron las cosas a nivel energético, porque son solamente energías. Bueno, y un poco de magia, ¿no? De vida. Es un poquito ver tu pasado, tu historia y cómo se ha construido, ¿no? Sí, y también mirar conscientemente ahora con la madurez que tenga tu infancia, por ejemplo, o tú cómo te relacionas con tus parejas. Correcto. Porque muchas veces se constela la pareja, porque uno dice, ¿por qué me va tan mal en el amor? Claro. Entonces muchas veces muestran, por ejemplo, lo que más se ve es que empieza la constelación y una se da vuelta y está todo el rato pendiente de una, de cómo tengo las uñas, de cómo tengo el pie, pero no estás mirando a tu pareja. Claro. Entonces eso hace que la relación en algún momento se quiebre. Amarante, ¿qué es el aura? El aura es la representación en colores y en texturas, si tú quieres, que tiene que ver con nuestros chakras. ¿Estamos hablando de energía también acá? Siempre estamos hablando de energía. Ok. Y los chakras son los centros energéticos, que es la kundalini, que parten desde el chakra raíz, que está entre el ano y la vagina y entre el ano y el comienzo del pene en el caso del hombre, como está en la imagen, que es cuando hacemos la posición del loto, es lo que se conecta con el suelo, ¿no? Correcto. El segundo está en nuestros genitales, el tercero en el plexo solar, que rige la guatita, todo eso. El cuarto está en el corazón, tiene que ver con nuestras penas, con los amores. El quinto en la garganta, tiene que ver con la comunicación, con aquello que verbalizamos y aquello que no también. Ok, que guardamos. Exacto. El tercer ojo, que es el sexto, que es el que nos ayuda a conectarnos con los demás. Y el séptimo, que es el chakra corona, que es el que nos hace conexión con el universo. Correcto. Estos son, ahora, yo entiendo que estos son los que se grafican ahí, pero hay muchos más, ¿no? Sí, claro, hay muchos más. Y de hecho, eso viene en... Esto es lo que más se conoce, pero hay muchísimos... Es que aparte hay una infinidad de información, hay papiros egipcios, hay papiros tibetanos, hay papiros hindúes, y todos reflejan un poco lo mismo en todo caso. Es impresionante. ¿Manifestación de esto es el aura? ¿Manifestación de estos chakras tiene que ver con el aura? Te lo pregunto porque hay personas como tú, otras personas que conozco, que dicen, también tú tienes un aura y te describen el aura. Tienes un aura bonita, estás preocupado. Esa aura, hay personas que la pueden ver, hay equipos que permiten también verla. ¿Cómo? Las fotos, las fotos que tienen que ver con, claro, hacer una otra dimensión bajo los colores, más que nada se trabaja esto. Y entonces en los colores tú puedes ver qué tan bajoneado o no estás. Yo te podría hablar de tu problema. No, no te preocupes, vamos a seguir avanzando el programa. Pero básicamente es energía, ¿no es cierto? Es poder mirar esta energía. Sí, y lo que pasa es que tú tienes que pensar qué es lo que somos. Estamos en un universo gigante con planetas que están dando vuelta en un tic-tac perfecto. Para todo el mundo es normal. No es normal. No es normal que salga la luna todos los días, que veamos el sol todos los días. Nosotros lo normalizamos. Nosotros lo normalizamos, pero nosotros somos mucho más que esto. Entonces somos como un pequeño granito enfocado en todo este universo mágico. Es mágico y todo es perfecto. Amaranta, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. De nada, muchas gracias a ustedes. Lindo tema que hemos tocado junto a ustedes. Y gracias por estar en Doctora en Casa. Bendiciones. Bendiciones. Y nosotros seguimos con más programa. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. ¡Gracias!